es latín stock snap fire y dejar el pic para smash a ver vamos a ver posición 3 muy a lo muy a los hay vamos a ver cómo le va mientras tanto también un poquito peculiar no el cierre del trabajo del equipo de ingamos gaming con un escenario efectivo el life track array en contra de eres de rango es sencillo de anticipar por la larga animación en top donde encontramos la primera víctima y el first blow termina tomando papita en contra de stop aunque le cuesta la vida también le regala el 1 a 0 al equipo de avanzar por aquí los muchachos otro golpecito honor ahí está es la de axel listo sir in chain axel se va a morir sigue aguantando como sea al final se muere axel a manos de es ladín y su ember speed y en top de nuevo la cámara está fina vamos a ver michael se va a morir a manos de stock otro golpe más con guzzi shop no arcane bolt de nuevo papita comienza a golpear esto listo vamos a ver papita olvídate che va a tomar el último son de una botella power cox y al final no se lleva nada el amigo axel muere snap fire el apartón cuidado con axel es nuevo utilizado listo es más otro y la táctil sin change de nuevo también con su ley office se va a morir axel paca tiene que retroceder el time walk utilizado al igual que termina regenerado de esto le quise una cela del desprecio y le puede costar la vida aquí axel un par de golpes más cortesía de timado no regenera con el magic stick sigue presionando michael busca el slow papita el bloqueo mientras que timado lo baila en dos seres del concursi shop termina ralentizando que el silencio en stop fire al igual que un arcane bolt se aseguran del kill la avalancha le pone el freno al intento de contragolpes de timado con una daga se llaman el trato pero sobrevive skyward make y timado por sobre extender pierde la vida ínfamos asegurando 2 en top ya habían hecho la jugada grande también ha marcado que es la impuesta por ahí axel y ya me encontré contigo y se va a morir le puede costar también la vida que alguien más se va a morir michael va a cobrar venganza aquí timado pero vamos a ver todo quiero para timado con un house muy buena y es lo ahí está ha utilizado y van a ir a la parte de mi se murió timado se murió también en la parte de mi de uno por uno el interés pues realmente tiene una ventaja muy grande en cuanto a progresión del ítem su toma de recursos los support se están jugando igual de agresivo los unos en contra de los otros la una vía en la línea de medio la partida para lograr el remate de la avalancha del tenis se encarga de las campañas mientras tanto lina para intentar tomar la cabeza del skyward me es claro que lo logramos con el intercambio un poquito mejor para el equipo digo voy pero para atrás cuenta el siguiente ahora sí solo para que se ojo que es disponible lo atrapas a este feliz boy taxi adiós muy buena entonces la rotación te vas a mí te llevas kills te vas a top te llevas el kill sobre este feliz boy voy a mostrar está cerca bien ahí acce con el pucho y lo van a matar a mí ser bien mi stick fue para rematar patata patata y de nuevo ahí muy buena es más salvando a mí ser jeans like a trade de nuevo sigues peleando estado reyes utilizado y ahora problema para faker se puede estar muriendo lo encierra bien ahí es más que ínfamos intenta el snowball el cual ha sido característico de todos los juegos en este torneo recordemos que como quien invicto se línea en la parte interior de estar a la mesa muerto encontramos al club colocamos de factín rápidamente los cox para casa de la posición tenemos la crono el lado es para intentar evitar mientras tanto para tratar del remate es más está en peligro aguanta lo que no está dicho pero no pero no mira tomando el kill no urgo lindó rescapar a duras con las colocamos un gran preventivo rápidamente pero por ejemplo para acá se lanza con todo timado intenta engañar al enemigo busca forzar una mala forma mientras tanto la cruz o la gente termina agarrando la línea lo cual sí es relevante pero no tiene daño suficiente para poder levantar el requiem no es suficiente mister quiz termina cayendo pero para casa que me ha dado un salto es cuidado la resa estimado sigue avanzando cuidado michael regresa a la revista también y comenzamos con el silencio timado en la boca del lobo termina aguantando pero será lo suficiente un arcane ball para sellar el pelo pero no sigue viva la mercurian y michael vuelve a morir el lado fin se encargará esta parte de la paciente peyker tiene el ángulo para un chero rey por favor hasta que va ropa requiem de la muerte con esto nuevamente en hoy se pone a la cabeza pero tampoco es algo que pueda beneficiar al héroe no no es muy de vanguardia para realmente sentir el impacto de élite mientras tanto el equipo digo boys con esto nadie ha muerto porque está el remate que dios pagado le reza es tan rápido el nevermore lograr sacar una daga perdón una bkb por otro lado el boy wow como le están costando avanzar la mercurian ya tiene muy bien es una realidad vamos a ver de oportunidad y con un último charo reyes no robamos el alma de esas no bar y un que el que necesitaba extra del nevermore el equipo de informe pero no los shards bloquean y un scepter rocket flip revera posición en terreno elevado por ahora nevermore a salvo y seguimos en el tira y afloja a pesar de que la ventaja es de 8 a 9 cada network en el equipo digo boys y vamos no se amedrenta así que eso está súper bien y esta partida mis amigos es digna de una final y cuidado que es la y también se puede estar muriendo es encontró ahí este fall es void y al final nada que hacer es la y sobrevive han utilizado persigues aquí también con ese hound pacas tiene que retroceder inmediatamente time walk timado lo quiere matar si o si llega es la y en slay of the city y papita intenta salvar a pacas activaste el amante style y papita se sacrifica por pacas llega también el amigo michael que pasó con el más quería entrar para meter el walrus punch al final tiene que irse con las mismas porque el engine seal evita de que utilice alguna habilidad y con esto bueno vale la pena la intención pero con la isla de inmortal disponible no queremos forzar la conozca mientras tanto en trae y no pierdo por respuesta a continuación de la versión de la bkb de verbo recibe la ciudad avanzamos al lado que tiene que colocamos presión y llega para mister james en famos gaming con una decisión de pelear por ese rojan muy tardía pierde la team para amplificar velocidad de movimiento el espectro al dagger le da caza aquí a pacas y no lo van a dejar escapar salta todo lo que quieran que sigue avanzando mortimer que lo mantiene la raya una lucha que marca la diferencia ya está la historia de estas bolsas para que hoy el salto no tenía un oculto para castigo digo boys esto solía minuto 30 sigue siendo un gran margen de error pero la cosa es que se estancaba alrededor de esos valores no significa que vamos a mí no está teniendo cierta y tenéis eso no está ahí ni termina cayendo y su intención de abrir un poco el mapa y aquí lo mata rápidamente no le da chance a ni de que pueda utilizar el time walk se muere el amigo pacas tiene la croma disponible un minuto más muerto este espectro al dagger axel se va a morir a mano de stock o aquí vamos podrá aprovechar los errores de go boy vamos a ver listo aquí axel en problemas smash snobble sobre axel prácticamente también y un sector sobre slad y reiki bonzola la beca vea activada adiós nada que hacer slad y se muere hay crono ojo te va sobre esta línea like straight encierra a la línea en la crono llegues más yo te ayudo pero no lo vas a matar aquí a mí salín sigue peleando con faker adiós faker pacas no puede solear esta línea al final hubo viva por parte de slad y lo van a atrapar también a papita se va a morir mariano adiós mariano monster kill para mí ser jean tomó que para esta línea 3-0 es abajo por parte de los chicos de infamus y ego boys comienza a presionar la parte top y sería su segundo cd raxes que se van a llevar en esta segunda partida impede esta gran final de la oru así es y aquí dejando un poquito que desear realmente el equipo de infamus no tanto en ejecución como en capacidad de recuperación y ego boys demostrando por qué está en esta gran final y quiero yo que esto se ha vuelto cuestión de tiempo a mis amigos tier 2 en la parte superior perdón en la parte si la parte superior tiene 3 y 6 de barracas termina cayendo y el sharofin ha sido un cero a la izquierda en este juego la verdad en la línea de medio el boy de intento un poco frenar el avance de los clics jalando la tensión de la línea no tiene crono y el setter hay bkb tiene que prenderla pero ya ojo la manta evade el salto condiciona viene también del boy de spirit no tenemos no tenemos ember spirit perdón no tenemos renas pero sin encase bloquean cual respuesta y bkb pasiva por escala el blast termina arrancándole la vida y el pay del boy de muerto y esta partida así es un poquito difícil de recuperar si está muy buena la ventaja por parte del escuadre go boys 23k diferencia valor neto en 30 minutos vamos a ver cómo pueden terminar esta partida se van a llevar lo que queda en la parte de abajo lo único no es el único la tier 2 y el cd rax es que le queda a infamos lo último kit de reparación que encuentra timado y ahora lo último que haría por parte de ego boys es presionar la parte de abajo y terminarla michael acaba de terminar un ítem importante el skydames aún así si es que le mete lo que vendría a ser este mystic flair al espectre sabe que le espera una blake mail que con cuidado por ahí pero ego boys ya va a comenzar a presionar la parte de abajo no lo último que le falta nada más y timado listo para utilizar el hound y ya tiene una basher así que problemas aquí para ínfamos el 1-1 se viene a si yo creo que sí bueno el equipo digo boys aguantó una situación igual de difícil en la parte anterior y casi la voltean pero aquí no creo que tenga los seres realmente para ese tipo de remates salvo lo del faceless boy no pero bueno vamos a ver aquí el equipo de ego avanzando con toda la confianza del mundo intentará finiquitar este encuentro y la tier 3 en la parte anterior es el objetivo cox cuidado silencio el fucsion atrapa buscamos el tifero rápidamente timing llega el tifero entrelleno pero no es suficiente para encargarse del cusca rápidamente realizamos el impacto de la mercurio se cae el escarro de la vida el hound condiciona demasiado la tiempo y para el equipo digamos que mi mortimer 15 sigue comprometiendo la posición en pelea de múltiples tres de ímpagos 2 va a pasar en cualquier de la muerte sólo pise compra pero digo boys ni se desegna en pie de guerra tenemos ahí atimado la crono que llega agarrando a tres de la mano y el falto le permite escapar de las guerras de esta forma en busca del remate llega también el púscar timado no perdona y este juego se termina así que igual estoy muy empatando la serie uno a uno